Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular, si estás conmigo no te va a pasar na', solo déjate llevar, déjate estar a jugar. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar a pagar el celular, si estás conmigo no te va a pasar na', solo déjate llevar, déjate estar a jugar. Te voy a ir, volumen, to the life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estadolina No me tuvimos el local, se te arrimo de estricto Con mi bazañata se escapó Y en su casa negro nosotó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Venga a ponerse lo hemos de avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí, yo por ti me he tirado para mí Entonces, lejos, dime dónde estás Quiero chingarte, voy a arrastrar Deja de llevar a pa' el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo deja de llevar Deja de entrar a jugar Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y neándote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, engalando, to' te ha comprando Lo guste, mami, te adquiere Ahora me estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando Esta es la que prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá vamos mojarte Toda la parte Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me El cura pica, tatué estable No me estuvimos en lo que desea Como el tico Con mi josa hasta se cagó El que la rompe soy yo Me la arrojo de menor Mami, te siento, Lu, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Deja de llevar a pa' el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo negativa No me atenta a la jugada Yo soy, yo soy, ay Vamos con la banana Yo y yo de la selva Volame en el mar